El gobierno nacional garantiza el acceso de las mujeres al empleo. Demostramos cómo. El gobierno anunció la implementación de nuevas políticas que respalden la plena participación de la población femenina en el mercado laboral y contribuyan al aprovechamiento del bono demográfico que mantendrá Bolivia en las próximas décadas. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, mujeres dan cuenta que entre 1976 y la gestión 2012, el porcentaje de mujeres en edad de trabajar que buscan una fuente de empleo en el país se incrementó del 20 al 49%, una cifra que aumenta en los últimos años. Para ampliar la incorporación de la población femenina al mundo laboral, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se van a realizar incentivos que concilien las responsabilidades familiares con las actividades económicas, una tarea imperante para aumentar la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo remunerado. Es la liberación de su tiempo a través de la promoción de la corresponsabilidad del cuidado familiar con esquemas de guardería, servicios de cuidado y otros para jefas de hogar y hogares monoparentales. Estas medidas serán parte de la nueva línea de acciones que diseña el Ejecutivo para explotar el bono demográfico, un periodo social en un país en el que las personas en edad productiva de 15 a 59 años son más que aquellas consideradas dependientes de 0 a 14 años y mayores de 59. Esta etapa, que se extenderá hasta mediados de este siglo, ofrece amplias posibilidades de incrementar las tasas de crecimiento económico, por lo que según Planificación del Desarrollo, se requiere también del fortalecimiento de las políticas y acciones para mejorar la calidad educativa, especialmente en los niveles secundario, técnico y superior.